Música Música Escola Municipal do Senador Bárbio Carvalho Guimarães Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias para ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y y y y ¡Gracias! 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 ¡Súper un año, fútbol Gallardo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más de la iglesia! ¡Más de la iglesia! ¡Presta atención a esta mensaje! ¡Y es la mano con la meta! ¡Aprede el partido! ¡Más de la iglesia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el ministro de la Escuela de Turismo de San Marcos Capotes. Aproveitamos en el capítulo de la profesora Josméria Luz Salerno, secretaria municipal de Universidad. La profesora de la Universidad de San Marcos Capotes. La profesora Josméria Luz Salerno, secretaria municipal de Universidad de San Marcos Capotes. Vamos a la hora. La profesora de la Universidad de San Marcos Capotes. La profesora de la Universidad de San Marcos Capotes. La profesora 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 de San Marcos Capotes. ¡Gracias! 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 Jeterio en los dep Adventuresince ¡Gracias! 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 Solicito a todos os atletas que levantem o grau de lei, juramos competir com lealdade e dedicação, seguindo as regras da competição, respeitando as decisões dos árvores e da organização dos vigésimos primeiros Jogos de Estudantes Municipais. Assim juramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!